Hoy nos reunimos para honrar a los educadores, estudiantes y familias que trabajan incansablemente para promover una educación inclusiva y de calidad para todos. En primera instancia señalar que Alto Cabrero es un colegio que en esta comuna siempre se ha distinguido, siempre ha llamado la atención por generar espacios de inclusión, por proceder cursos especiales que de alguna forma prestan un servicio importante para la comunidad y para todas las necesidades educativas que tienen los estudiantes. El día de hoy nos hemos reunido como comunidad educativa para conmemorar el Día de la Educación Especial. Nuestra escuela cuenta dentro de sus sellos una escuela inclusiva, acogedora, y el día de hoy quisimos resaltar esta trayectoria que hemos tenido por años de ser una escuela en donde los sellos de inclusión se ven muy marcados. Cada colegio hace algún acto donde se conmemora un día de la educación especial. Es lo mejor que se puede hacer porque no podemos celebrar la discapacidad, eso no es así. No estaríamos hablando de inclusión si hacíamos eso. Entonces se reconoce la educación especial y cada colegio internamente hace un acto. Por eso no se hace un acto comunal. No hay lugar para las personas como yo. Eso es lo que tú crees. Veo que la autoestima está en el suelo, querida Laura. Hoy día quisimos celebrar este Día de la Educación Especial y lo hemos hecho de una manera distinta, de una manera especial, en donde vamos a... o donde pudimos ver una obra de teatro, una obra de una representación de títeres, en donde nos habla de un tema muy importante, que es la inclusión, como lo visualizan los niños, y la idea fue eso, que los estudiantes pudieran entender un poquito la inclusión, pero a través de una parte más lúdica, una parte más interactiva, como es a través de una representación de obra de títeres. Este día es muy especial porque, de alguna u otra forma, reconoce el trabajo de los profesionales que le dedican tiempo a esta educación, que le dedican tiempo a este trabajo un poco más exhaustivo que se realiza dentro del aula, y también porque hay un sacrificio y hay un trabajo detrás. Es muy importante hacer un reconocimiento, tomar una pausa, reconocer el trabajo que ellos hacen, reconocer y visualizar los niños que están o que son parte de estos programas, y ver cómo, de alguna u otra forma, se trabaja con ellos y mostrar este trabajo a la comunidad. ¡Suscríbete al canal!